Música Me dominan los sentidos y me llevan hacia ti Ellos son los que me miran y no puedo resistir Tus manos trazando mi cuerpo y quiero más de ti Dame solo un momento pa' cuidar a ti Ay, 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 déndame tu paso Ay, 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 baila conmigo ¿No te mibe en tu cuerpo, mientras tanto, junto, a mí te llego No te cierres tú, te cierres tú a mí Yo me entrego, me dejo, llevando mis sentimientos, no te rique Música Música Oye, baila, 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 baila Personero lo tengo guiado, cuando lo bailo lo bailo de más El refugio lo tengo topado, con mi cadera lo tengo en más Así que dale, no te parezca de más Si ya hay tu camino, no subele más Me llego en tu fuego, que arde y crece más No pierdas más mi tiempo, échate por acá La magia de tu calor Te vayan conmigo traido y acabe tu fuego Viendo en todo junto a mí te quiero Você tiene una forza conmigo y sentimiento Yo te deseo Yo te despues conmigo Baila, 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 baila Oye, baila, baila, baila 否, baila, baila, baila Oye, baila, 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 baila Oye, baila, baila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!